Hola que tal mis amigos en YouTube, hoy tenemos un nuevo video, así que hoy les mostraré uno de mis pasatiempos que me encanta hacer, así que hoy dejaré un video para que lo vean, espero que les guste, no hay más a agregar, así que ánimo, nada es imposible. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.